¿Qué pasa? Tal vez entretejeré un poco de oro en mi barba. Me vería galán, ¿eh? Gracias por intentar. Su hermano... Esperemos. La pérdida puede afectar al hombre. Viniste. Podemos comenzar. ¡Ah! 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 Un hoyo que se hace más grande cuanto más le quitas. Un hoyo que se hace más grande. Un hoyo que se hace más grande.